No, tranquilo, Sergio, bueno, lamentablemente me tenés que pasar a mí, las charlas habían salido bien, pero bueno, ya simplemente continuamos y seguimos sacándole provecho a este seminario. Ok, rápidamente retopiculando ya había más o menos, te he descrito una pequeña biografía mía para que ustedes más o menos los que, más de todo la gente de Ecuador y la gente de Panamá que todavía no me conocen, estuvieran en el contexto de quién soy yo, quién fui yo, ok. Y ahorita pasaríamos entonces a conversar un poco de lo que es mi actualidad, por la cual, para que ustedes también se coloquen en contexto y sepan qué es lo que estoy haciendo para ver y por qué, creo que en sentido sería enriquecedora esta charla. Entonces, actualmente, como les digo, trabajo en estos tres proyectos, Tauro Fútbol Club, el equipo de fútbol profesional acá en Panamá, el equipo más laureado, no lo digo yo, lo dicen, la cantidad de campeonatos ganados en el fútbol profesional. Trabajo allí de parte de la mano del profesor Mendoza desde el 2018, ya llevamos cuatro torneos cortos, bueno, tres y este que lamentablemente estuvimos en confinamiento. ISA, Internacional Soccer Academy, mi academia de fútbol que quedé en el año 2015 cuando llegué aquí a Panamá, y ahorita en mayo cumplimos cinco años, gracias a Dios, formando chicos desde los seis hasta los catorce años, ok. Y sí, es un proyecto de consultoría de estudios en el extranjero que va, formó parte del staff de entrenadores y se relaciona una cosa con otra, porque tiene niños desde los 15 años hasta los 19 años. Pero es un proyecto que va más asociado o va más encaminado a ofrecerle una oportunidad a un jugador de fútbol que pueda optar por una beca en cualquier universidad de los Estados Unidos. Y gracias a Dios, ya llevamos tres años y hemos logrado colocar varios chicos en la universidad de los Estados Unidos, y eso es algo que nos reconforta bastante en ese sentido, como te digo, por el enfoque que tiene este proyecto. Entonces, esta es mi actualidad, esto es lo que yo manejo día a día, esto es lo que, por eso, digamos, podríamos decir que tengo el conocimiento de lo que voy a tratar de transmitirle a ustedes, y ese paralelismo, esa similitud que tiene el fútbol base con el fútbol profesional. Obviamente, también mi experiencia como jugador me hace también ser un poquito más crítico en ese sentido, porque estuve de los dos lados, dentro del campo y ahora en ese sentido, fuera del campo de juego. Hace poco tuve la oportunidad de compartir con un profesor, el profesor Grant Amanaco, de la Selección Sub-15 de Venezuela, y él lo primero que me preguntaba era, Rafa, ¿cuál es tu perfil de entrenador? ¿Qué piensas tú en que vas orientado a ser entrenador, formador? Hace poco también tuve un live con un compañero y exitoso entrenador de Venezuela y que está conectado y le mandó un gran saludo y me dijo, para mí el entrenador profesional y el formador son distintos, no se mezclan, no nacieron el mismo día, y para eso vamos a explicar un poquito lo que son estos tres enfoques y ahí ustedes mismos determinan qué piensan ustedes, en qué vía van o qué modelo van siguiendo, porque obviamente día a día todos nos vamos conociendo, vamos aprendiendo y viendo en qué nos podemos especializar más a la hora de entrenar a niños, chicos y profesionales. Lo primero que tienes que tener un entrenador son esos valores como ser humano, esos valores que tú vas a transmitir a esos niños, a esos chicos o a ese jugador profesional, porque bien al cabo el jugador profesional, si bien ya tiene una cierta etapa, tiene un cierto recorrido, tiene un cierto crecimiento y formación en el fútbol, nunca es tarde para seguir aprendiendo valores más de lo que tú puedas inculcar. Eso forma parte de lo que tú eres como persona, como ser humano. Luego está la metodología, que no es simplemente, que no es más que la capacidad, todas esas experiencias que tuviste, que pudiste haber tenido como jugador, ahora la tienes como entrenador, el tiempo que te estás capacitando, desde el tiempo que tienes aprendiendo de este lado, ahora, fuera de la cancha, y un enfoque, un proceso muy importante, que es el proceso psicológico, que no tienes que ser, no tienes que haber hecho un máster en psicología deportiva para poder entender lo que sí quiero explicar. Yo en el año, yo debuté en el año 2000, perdón, en el 93, en el fútbol profesional, en 16 años. Yo mi primera experiencia con un psicólogo deportivo ya fue en la selección de Venezuela en el año 2001, y en aquellos tiempos se empezaban a asociarse el psicólogo deportivo con los equipos de fútbol, con los equipos de fútbol élite, aunque no todo el mundo en aquel tiempo tenía un psicólogo deportivo, es más, dudo que los equipos en que el tiempo lo tuvieran, utilizamos más en la selección, pero a raíz de que ha pasado el año, y han pasado casi 20 años de eso, el entrenador mental, o el psicólogo, ya forma parte muy apegada a lo que es un cuerpo técnico de buen nivel, forma parte no solamente en la parte de esa charla que tiene en un aula con los jugadores, esa estrés de actividades que puede tener un jugador, sino forma parte integral en las decisiones en la cancha. Y más adelante voy a explicar por qué. Pero a lo que voy en esta lámica es que estos tres factores, estos tres procesos, son los que te van a decir a ti qué perfil de entrenadores, a qué te estás enfocando, qué es lo que quieres hacer. Obviamente, todos vamos a comenzar por el fútbol, hace poco pasamos por el fútbol, hace poco han tenido la suerte de pasar de una vez, de retirarse y ser entrenador en un equipo profesional. Así que todos tenemos que tener que pasar por allí, y creo que es una etapa muy importante, porque los buenos entrenadores, no tienen que desligarse del fútbol básico, tienen que seguir allí, si no más bien entrenando, pero sí como una figura de coordinador o director, porque son los niños los que van a ganar un futuro, y por eso tienen que estar personal sumamente capacitados, no solamente jóvenes, sino personal capacitados en esa temprana edad del comienzo del fútbolista. Aparte, también tenemos el hecho de que en Sudamérica y en Centroamérica, en este caso, tenemos una necesidad puntual, y aquí lo tocamos más en primera parte de lo que el fútbol hace, porque nosotros tenemos la necesidad, primero, de formar al jugador, desde muy pequeño, formarlo, educarlo, porque formarlo no solamente, formarlo en cuanto a darle una enseñanza deportiva del fútbol, sino también formarlo como persona, como ser humano, incuncarle valores, sino también potenciarlo, potenciar esas debilidades que él tenga, ese talento. No todos nacen con el talento del futbolista, el futbolista, no sé si es lamentable o no, pero el talento nace, no se hace, tú puedes potenciar otras habilidades que te van a permitir jugar, porque no todos en el mundo, y hablo de la élite, son futbolistas talentosos, pero sí tienen ciertas características que los hacen ser un jugador de gran nivel. Y, al final, lo más importante, como le digo, del fútbol, de este lado del continente, es vender jugadores. Todos nacen, por lo menos, donde el fútbol tiene mucha cultura, está muy arriesgado en la sociedad, como Argentina, Uruguay, Brasil. Esos niños, desde temprana edad, 6, 7 años, están pensando en jugar en Europa para arreglar su condición económica, su condición de vida, hablarla de sus padres. Entonces, eso forma parte de la necesidad, y que uno como entrenador tiene que saber guiar en todo el proceso de formar, potenciar, para poder vender a un jugador a Europa, que es donde todos los jugadores, o de todos los niños, sueñan con jugar. Hay que, basándonos en esa necesidad que tenemos, como nosotros entrenadores de fútbol, hay que apuntar siempre a que el jugador, al final, en el proceso, tú tienes que darle todas esas enseñanzas que van a representar en ti cuando ese jugador sea vendido al exterior, porque, al fin y al cabo, eso es lo que necesita el club primero para sostenerse, y el futbolista para mejorar sus condiciones económicas. Ok, aquí converso un poco de lo que es el proceso que tiene un entrenador al llegar a una institución, al llegar a un proyecto, al llegar a una academia de fútbol. Ok, lo primero que yo considero muy importante es la adaptabilidad que tú tengas al lugar donde llegas, que aquí considero un ejemplo muy importante, yo sé que varias personas que están conectadas lo vivimos. Cuando nosotros llegamos a Tauro en el 2018, Tauro estaba en la última posición, y nosotros, de la mano del profesor Sobel Maldonado, con un grupo, un cuerpo técnico que ya éramos conocidos, nos conocíamos entre nosotros, porque nosotros trabajamos realmente en la cancha, habíamos jugado juntos, otros habíamos estado con el poder vertero, etcétera, etcétera. Entonces, llegamos y dijimos, bueno, tenemos que llegar a un entorno y no podemos llegar a imponer cosas. Tauro tenía un equipo muy rico técnicamente, sigue teniendo, muy rico técnicamente, con jugadores que han ganado muchas cosas, con jugadores que sabían que, y pensaban, que dirían, bueno, en cualquier momento salimos de esto, estaban en la última posición. En cualquier momento salimos de esto, iba a la séptima fecha, entonces nosotros llegamos en el contexto a adaptarnos a él, a adaptarnos al jugador, porque si bien conocíamos el fútbol panameño, no habíamos tenido la oportunidad ni la suerte de estar ligados directamente. Entonces, teníamos que adaptarnos al contexto, teníamos que adaptarnos al lugar de entrenamiento, teníamos que adaptarnos al jugador panameño. El jugador panameño, en ese momento nosotros notábamos que estaba, que había perdido un poco esa actitud ganadora, ese hambre de seguir cosechando cosas. Eran jugadores que, no te digo, habían ganado muchas cosas. Los jóvenes venían de una institución formadora como Tauro, que es muy buena, y que bien lleva de la mano, bien vía el profesor Javier Ángel, que seguramente estará enfrentado también, le mando un gran saludo. Entonces, lo principal puede adaptarnos. Luego, ver el desafío, reconocerlo. Es decir, bueno, estamos de último. ¿Cuál es nuestro desafío? Bueno, vamos a tratar nuestro desafío. El desafío tiene que ser, primero, que lo tienes que plantear, y tiene que ser creíble, tiene que ser alcanzable. Tú como entrenador puedes decir, bueno, vamos a clasificar, y ese es el que nosotros tomamos, vamos a clasificar al playoff. Clasificamos en seis, al playoff, en el sumo menos. Entonces, tiene que ser uno creíble. No puede decir, bueno, vamos a entrar de primero en el playoff. Eso es un poco más difícil de alcanzar, pero por eso nos colocamos ese desafío, esa meta. Luego, por una parte, la gestión. ¿Cómo vamos a hacer nosotros? ¿Cuál es el plan de nosotros para alcanzar ese objetivo y acercar a esa meta que nos tratamos? Bueno, la capacitación, la gestión, conversar con cada uno de los jugadores. Y eso me tocó mucho a mí, en la parte de asistente técnico, conversar mucho con el jugador, entenderlo, verlo, y después más adelante, vamos a tocar también el tema de la gestión psicológica, que me tocó mucho en ese sentido. En la parte de fútbol base también pasa, porque tú tienes que hablar con el niño, saber cuál es su entorno, saber cuál es, si por ahí tiene algún tipo de problemática en casa. ver cómo haces tú para ayudarlo, y darle esas herramientas para que el niño se sienta cómodo. Acuérdense que es niño, él está pendiente ahorita en una etapa de, que es solamente pendiente del balón, apenas está conociendo a los compañeros, a los rivales. Entonces, forma parte de un proceso que no es fácil, pero que tú tienes que afrontarlo. ¿Y cómo? Existenándolos de la mejor manera, ya sea en el fútbol profesional o en el fútbol base. Luego, obviamente, está la pasión y el compromiso, y toda esta serie de valores que tú, como entrenador, como persona, le vas a inyectar. ¿Ok? El compromiso, la puntualidad, el respeto, la disciplina, esas ganas y esa nueva intención y ese nuevo anhelo de volver a cosechar cosas. ¿Ok? Que ya forma parte más de la parte humana, no tanto de la parte de planificación y la exploración de lo que son las tareas y de los entrenamientos. Y luego de todo eso, tú al final de estos cuatro pasos, ¿Ok? Luego que trataste, aceptaste el desafío, lo gestionaste de la menor manera posible, le pusiste todo tu pasión, compromiso, e integraste a los jugadores, porque el equipo de fútbol no es solamente los 11 jugadores que salen a la cancha o los 18 que están convocados, son más de 30 personas que forman parte del equipo fútbol, incluyendo cuerpo técnico, cuerpo de utilería, todos los que están alrededor, incluyendo los jugadores también. Y todo ese grupo que sale para un mismo lado, es lo que se va a decir así, si tú al final del camino, conseguiste el objetivo y evolucionaste. La evolución no te lo da el haber conseguido el objetivo deportivo. Nosotros en esa oportunidad, con mucho trabajo, con mucho optimismo, quedamos campeones. Nosotros dedicamos en septiembre, como les digo, éramos de último y terminamos ganando la final. Pero más allá de eso, la evolución no te lo da el resultado deportivo, te lo da la evolución para el entrenador, creo que te lo da el mismo jugador, el respeto de que el jugador se haya ganado, el equipo te deja ganar un respeto a un jugador, de que el jugador se haya involucrado contigo en la parte deportiva, siempre con respeto, obviamente. Y en la parte de fútbol base, te lo da mucho también. ¿Cuál es la respuesta del niño? Algo muy lindo, es que el niño es muy natural. Cuando él se siente comprometido contigo, lo va a mostrar y tú te vas a dar cuenta rápidamente. Y también el hecho de que los padres estén involucrados, y el padre es un tema muy importante cuando se toca el fútbol base, que el padre esté contento, que esté contento que el hijo está pasando bien, que el hijo está aprendiendo, y que está creciendo como jugador y como persona. Yo creo que eso es lo que te dice a ti, ok, gracias a este proceso evolucioné como entrenador. Y es una de las cosas más importantes que ustedes tienen que darse cuenta en el sentido. Aquí vamos un poquito más específico, yo sé que a los entrenadores que me escuchen, y yo particularmente que he estado, que hemos entrado en confinamiento, han sido muchas las cargas donde he sido parte, o he sido oyente. Me gusta ver la especificidad, me gusta ver cuáles son las cosas que suceden los detalles. Entonces por eso muestro lo que son, y las diferencias, obviamente vamos a dar un microciclo tipo de lo que es mi academia de fútbol, ok, el fútbol base, donde se trabaja el lunes, miércoles y viernes, donde tengo una metodología propia, bien ido puliendo a través de los años, ok, y luego le voy a dar un microciclo tipo también de lo que es el fútbol profesional que tenemos nosotros en Tauro. Aquí por lo menos en mi academia, nosotros tenemos los juegos los días sábados, obviamente jugamos a la mañana, obviamente el domingo es descanso, el lunes ya tenemos la primera subdinámica de adquisición, que es la detención, ok, hacemos muchos ejercicios en espacio reducido, de pocos jugadores, el niño en ese sentido diferencia, diferencia mucho del profesional, en que no tiene que ver ese momento de compensatorio o de descanso, porque ya el domingo mismo sirvió, y aparte que el niño por su etapa evolutiva, por su etapa biológica en ese momento, tiene mucha más energía, y por eso pasamos de una vez a la adquisición de ese día de trabajo, un simulador de situacionales preferentes, que no es más que colocarle situaciones de juego, que ellos se van a encontrar en los partidos, siempre con un modelo de juego propio de cada entrenador, cada quien le pone el condimento que quiera, a su manera de jugar, a su manera de progresar, de la parte defensiva a la parte ofensiva, eso es de cada quien, y esta es la que nosotros tenemos en esa academia, y que nosotros hemos, que yo he tratado de inculcar a todos los profesores, en este sentido, el día martes descansamos, el día miércoles es más una dinámica de adquisición, en espacios amplios, y que tiene mucha más duración, en la diferencia del lunes, en que los espacios son cortos, era más premio y arranque, esto el día miércoles ya es más campo completo, en el sentido, las categorías más pequeñas, hacen 5 para 5, las más grandes hacen 7 para 7, 8 para 8, entonces ya es más realizar acciones, que van hacia el modelo de juego, en espacios amplios, y colocándolo siempre en situaciones, que se van a encontrar en el juego, el día jueves libramos, y el día viernes ya es más, la adquisición de velocidad, de tareas sectoriales, de delanteros, de defensas, solamente, de definición corta, para que el estímulo sea rápido, muy rápido, intenso, pero de por favor, de por favor, de por favor, tenemos también, este, la adquisición de balón parado, y la activación, ya para quedar listos, para el día sábado, enfrentarnos al rival, aquí tenemos la diferencia, una metodología un poco más distinta, como les dije al principio, nosotros llegamos a Fabio, nos fuimos a amaldar, y aquí entro, también les comento, para que también entre en contexto, Fabio es un equipo, de mucha previsión en Panamá, que tiene un modelo de juego, un estilo de juego propio, hace muchos años, de tratar de jugar, de tratar de sacar la pelota jugada de atrás, de siempre ser protagonistas, tratar de atacar, entonces, nosotros nos fuimos a amaldar, y, en proceso ya, Saúl, con una parte del cuerpo técnico, pudimos dándole, fuimos moldeando, y fuimos dándole, este, nuestros aportes, a lo que era esta metodología, y bueno, creo que, esto es un microciclo tipo, de lo que nosotros hacemos, en la semana, jugamos también el sábado, en la tarde, en la noche, la mayoría de las veces, el domingo, si no es, si no tenemos juego el miércoles, descansamos, y, simplemente puse una semana base, donde jugamos, una vez a la semana, ok, luego el lunes, si está, este, el compensatorio, ok, ahí, se dividen los grupos, el preparador físico, se lleva al grupo que más jugó, yo como asistente, me quedo, realizando las tareas reducidas, con el grupo que tiene que compensar, esos minutos, que no vio en cancha, el día de sábado, y, este, soy el encargado de, como, como digo, de hacer, y realizar, estas tareas, en espacios, en espacios reducidos, a este grupo, que, que no forma parte, del gobernador, o el martes, todavía, es el día más, el día más tres, luego del, del juego, todavía, el cuerpo, no se ha recuperado, ni física, ni mentalmente, por lo tanto, todavía estamos en una etapa de recuperación, donde los movimientos, no son, no son tan intensos, no son tan, de, de, de tanta duración, ok, pero, ya empezamos a tocar, aspectos, aspectos, un poquito ya, de tareas, pensando en el rival, del fin de semana, obviamente, el lunes, antes de comenzar todo el conversatorio, que se me olvidó conversar, ya el domingo, ya, analizamos el rival, que nos toca el siguiente juego, y también analizamos nuestra, cuál fue nuestro performance, en el juego del sábado pasado, nosotros, Saúl se encarga, de la performance propia, yo me encargo, de, el análisis del rival, del siguiente juego, entonces, ya con eso, si bien nosotros, tenemos un micro ciclo, base, le vamos agregando las tareas, dependiendo, de lo que se va a hacer, de lo que se necesita hacer, para contrarrestar, tanto defensiva, como ofensivamente, al equipo, del día, el próximo, el próximo equipo rival, que sería el equipo, del día pasado, entonces, el martes, el profesor, Gustavo Endaño, que seguramente está conectado también, se encarga, de hacer un círculo preventivo, una entrada en calor, y luego, dividimos nuevamente el grupo, y nos encargo, de las tareas técnicas defensivas, obviamente, pensando, en el, en el equipo, en el equipo rival, ok, y, ya le vamos, y el profesor, se encarga ya, de ir propensionando, las situaciones, situacionales, situaciones, presidenciales, ok, el miércoles, obviamente, entra en calor, o sea, vamos a ir apurando un poquito, una movilidad circular, luego, ya la parte, la tarea, la tarea táctica, ok, con espacios reducidos, en los sectores, sectores defensivos, sectores, medio, y la parte defensiva, y, este, luego, con que tenemos todo eso, una tarea táctica, intersectorial, el jueves, ya es de recorridos amplios, en espacios amplios, como digo allí, la tarea ya ofensiva, este, ya es un ritmo futbolístico, ya condicionado, dependiendo lo que vamos a ver, el día sábado, el viernes, ya lo que queda es la activación, con unos rondos, que no son, esos rondos socios, activos, relajados, sino son rondos competitivos, ok, y, este, y bueno, las tareas específicas, sectoriales, y las acciones de balón parado, para activar, y, también, hacer la activación previa, el sábado en la mañana, antes del partido, una de las cosas muy importantes, y aquí quiero dejar bien claro, es que estos son los procesos, de enseñanza, que yo, como entrenador, considero, el futbolista, todo el tiempo, está en este ciclo, el primero, tiene que percibir, el entorno, si tiene la pelota, no tiene la pelota, a sus rivales, a los compañeros, etcétera, luego, tiene que evaluar, la decisión que va a tomar, tiene que evaluarse, en el contexto, lo que tiene que hacer, a quién tiene que pasar, qué movimiento tiene que hacer, o qué movimiento va a hacer el rival, y tiene que decidir, cuál es la mejor jugada, según esa percepción, esa evaluación que tuvo, todos esos tres pasos, ok, ocurren en el sistema nervioso central, luego la ejecución, en el sistema motor, por eso, este es un proceso, que para mí, nosotros, como entrenadores, tenemos que propensionar, todo el tiempo, para que el jugador, ya esté acostumbrado, cuando le ocurra, en el campo de juego, que es propensionar, simplemente, colocarlos, en las tareas, para que suceda, la mayor cantidad de veces, y ellos, estén acostumbrados, a ejecutarlas, a percibirlas, evaluarlas, decidirlas, y ejecutarlas, de la mejor manera, la mayor cantidad posible, este, para luego en el partido, puedan salir, o resolver una situación, de fútbol determinada, eso es muy, muy importante, y eso sucede, la mayor parte de las veces, sucede, mentalmente, luego está el proceso psicológico, cuando nosotros llegamos a Tauro, cuando tú llegas, a una academia, cuando llegas, padres nuevos, a una academia de fútbol, nosotros teníamos que motivar, al equipo, nosotros teníamos que motivar, al padre, pero, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que conocer, y entender el entorno, conocer al jugador, sus, sus miedos, sus actores, sus cosas, positivas, sus fortalezas, para luego motivar, y luego influenciarlo, tienes que, tienes que influenciarlo, tú tienes que convencer, al jugador, de que lo que, tú le estás diciendo que haga, va en beneficio del equipo, no de él, no del entrenador, no del beneficio del equipo, de un combinado, y luego de que eso suceda, ya simplemente tienes que guiar, tienes que manejar ansiedades, tienes que manejar temores, y en eso entra un proceso, como te digo ya, en lo que es la parte del psicólogo deportivo, pero que no tiene que ser, como te digo, un máster de psicología, para entenderlo, esto te lo doy más, a motivo de, de mi experiencia política, y obviamente lo que he leído, porque sí he leído mucho, del proceso psicológico, luego está el proceso tecnológico, que fue muy importante, que es el análisis del rival, la situación del video, que lo puedes hacer, en tres aspectos propios, de las tareas, y el rival, propios, para corregir tareas, del partido anterior, luego jugadas puntuales, las tareas, para grabar una tarea, en un microciclo, un día de semana, porque luego la vas a repetir, y quieres que salga de la misma manera, o porque no salió de la misma manera, o porque ya le dijimos, no salió, y obviamente el rival, que es el que me toca, para realizar la estrategia operativa, para el siguiente partido, y obviamente la pelota, las acciones a blanco parado, a donde lanza el rival, donde tiene que hacer, expertos en el área, etcétera, etcétera, fue un proceso que, es muy muy importante hoy en día, y que, también voy a comenzar a aplicar, en el que tú volvaste, yo soy sincero, no lo había hecho, a partir de este año, si lo voy a comenzar a hacer. Y por último, ya terminando, no tengo que apurar un poquito, por el tiempo, creo que tenemos que rodearnos, de personal calificado, y de confianza, no solamente, ser un personal de confianza, sino que también, tiene que ser calificado, porque tú sabes, que te va a dejar algo, a ti, y no simplemente, la información va a ser, hacia un lado, sino que, este personal también, tú vas a ganar, y te vas a nutrir, como estamos haciendo nosotros, este, hoy día, en esta, en esta sala. Entonces, nuevamente, gracias, esto es, a grosso modo, lo que hago yo, día a día, nuevamente, las gracias, a la asociación de school, Tungurahua, Tungurahua, por Tungurahua, por haber, organizado esto, a ti, Sergio, bueno, si tiene alguna pregunta, con el poco tiempo que tenemos, creo que, podemos, Rafa, primero, gracias, y bueno, ya sabemos qué pasó, y que se nos sale de las manos, y lamentablemente, fue contigo, toda esta semana, hemos escuchado, de los diferentes ponentes, el tema de, de la identificación, que tenemos que tener nosotros, como profesionales, saber cuál es mi posición, y saber diferenciar, si ocupo varias posiciones, como en el caso tuyo, del fútbol base, y el fútbol profesional, tenemos que crearnos un perfil personal, profesional, saber dónde soy fuerte, y dedicarme y capacitarme, no sin dejar de aspirar a cumplir sueños, de ir ascendiendo a nivel profesional, económico, a nivel de clubes, pero sí tener claro, Rafa nos hacía una clara ponencia, de lo que se trabaja con los niños, de lo que se trabaja con los profesionales, porque es un error que cometemos muchos, los entrenadores, de copiar, ver cómo trabaja el Borussia, ver cómo trabaja el Atlante, ver cómo trabaja el Nacional, X equipos, y creer que ese contenido, esa forma, al transmitírsela al niño, le estoy dando, una herramienta válida, y muchas veces no es así, de hecho, casi nunca es así, el proceso pedagógico, en el cual se divide, el entrenamiento deportivo, los procesos pedagógicos, y los procesos biológicos, hay que saberlo diferenciar, y ponerlos en el momento, según la edad, y la categoría, Rafa, un ejemplo, de lo que debemos hacer, de saber actuar, con estos niños, en formación, y de saber cómo actuar, obviamente, en alta competencia, en este caso, fútbol de primera división, Rafa, no, primero, agradecerte, estar siempre, en contacto, contigo, para este tipo, de capacitaciones, tengo aquí, pues, la gente de Tunguragua, atentos a la charla, también está la gente de Alefma, otra asociación de Manambí, que también va a ser parte, de nuestros ciclos de capacitación, y bueno, como una recomendación, más que pregunta, Rafa, a partir de la próxima, de la próxima ponencia, solamente va a ser gente, que desde los directorios, de las asociaciones, que estén en una base de datos, en un listado, para que evitemos, lo que sucedió ahora, porque más, que la patanería, que generaron ahí, nos generaron, fue pérdida de tiempo, valioso, en este tipo de plataformas, tengo por acá, alguna pregunta, tenemos tres minuticos, señores, el que quiera preguntar, o simplemente, vamos terminando por aquí, bueno, tengo la gente acá, sin mucho tema, en este momento de preguntas, muchos saludos, desde Ecuador, te están dando Rafa, saludos de Chon, Ecuador, saludos, dice Hitler Perea, saludos de John Castillo, que un saludo cordial, al profesor Rafa, de Porto Viejo, Ecuador, bueno Rafa, muchas gracias, el video, lo comparto en una hora, cuando se baje, lo edito, y lo monto, en la plataforma de YouTube, y lo mando por estos grupos, para que se replique, aquellas personas, que no pudieron ingresar, en la segunda parte, y así puedan ver, el contenido completo, de la ponencia de Rafa, de todas maneras, muchísimas gracias, gracias, gracias a ti Sergio, y un saludo a toda la gente, y estamos a la orden, para cualquier otra, otra charla, y para cualquier otro monto, redes sociales, de Rafael Meavitali, Instagram, Meavitali, arroba Meavitali, la red social, de Isaac Aemi, Isaac Aemi, PTY, es la, la red de, de Isaac Aemi, bueno, de todas maneras, en la foto, de la publicidad, está en las redes sociales, de Rafa, la personal, y la de la academia, para que lo contacten, y él está en la orden, de cualquier tipo de consulta, o asesoría, aprovechemos, entonces, antes de que se nos cierre la plataforma, como siempre, saludar, aquí veo al profe Nixon, a John Castillo, a Juan Gabriel, al profe Carlos Lesman, al profe Aquiles Cedeño, al profe Hitler, ayer estuvimos reunidos en la noche, al profe Eduard, Mario Paucar, al profe Marco Antonio, Enrique, Josman, Eduardo, Oscar, saludos por aquí, a Jorge Macías, que también estuvo con nosotros, ex árbitro profesional, Jorge Macías, en Ecuador, Daniel Mena, Osvaldo, Oscar Roca, Daniel Garrido, George, Roger Lor, Álvaro Ortiz,